Se inauguró el segundo foro nacional de justicia restaurativa en la capital mexiquense, el cual servirá para que los servidores públicos se capaciten e impulsen una cultura de paz en la sociedad. Es por eso que este foro resulta para nosotros altamente importante. La atención de la justicia restaurativa en tres escenarios fundamentales. La parte escolar, la parte familiar y la parte penal, que sin duda posibilitan construir ciudadanía. Fue en la aula magna Gustavo Barrera de la Escuela Judicial del Estado de México, donde explicaron que habrá diferentes actividades que serán impartidas por especialistas nacionales e internacionales en la materia. Tenemos personas que vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Buenos Aires, etc. Y que van a estar compartiendo a través de talleres y a través de conferencias, van a estar compartiendo sus experiencias en cuestión de restauración. Este foro se desarrollará del 4 al 8 de julio en las instalaciones de la Escuela Judicial y se espera una asistencia de más de 400 servidores públicos de dos estados diferentes de la República. Con imágenes de Miguel García, Bernardo Jasso, Antena 125.